Música Señores Anda un video por ahí De Esta muchacha que ganó American Idol Marta Heredia En el 2009 Que ganó que? Que ganó que? American Idol Una canción que dice Mala, mala, mala No Un artista en vivo aquí Los artistas nos visitan aquí Los visitan los artistas aquí Señores La joven Artista Cantante Marta Heredia Rechazó una propuesta Supuestamente una propuesta Del joven Nabel Osuna El Uber que canta O sea, un muchacho que iba a grabar Y viene para el programa pronto Con Osuna Amigo personal, muchacho No, no, todo el mundo No, no, no Es un muchacho humilde Mira, mira Los del mercado son personajes Mira, mira, mira Nabel es una persona Sumamente humilde Pero él no se ha pegado todavía Pero Cuando él se pegue Él cambia Pues bien Pero se guayó El que iba a grabar con Osuna ¿Qué pasó? Le pide matrimonio Viene Esa canción viene Óyeme Le pide matrimonio Nabel llegó al lugar Donde estaba sentada Marta Con flores en la mano Y esta Le recibió Con una sonrisa Pero cuando él se arrodilló Ahí te vi Miren el video Para pedirle matrimonio Y mostrarle Al parecer Un anillo Esta se asombró Y solo Atinó En decir Dejese de relajo Dime que Nabel Tú estás loco Yo te quiero como Friends Yo te quiero como Friends Corazón Así no Me voy Pero al parecer ser Que esto es como un video De una canción O algo Porque ¿Tú crees que eso sea Un marketing? Como empezaron Anuel y Karol G Un marketing Mira A ver Oye Ya yo estoy Dijendo Así que Yo voy a hacer teatro Usted quiere sonar Vamos a chocarte En una pasola En una cosa Un lío Porque ya Y vamos a llamar el 9-11 No, no llegan a tiempo Oye Está bueno el servicio De 9-11 Me dice Newman Me dice Newman Nuestro amigo Newman Que dice Newman Que sí Que soy parte de un video Yo no puedo creer Que eso sea O sea La manera es que Un marketing Un marketing Porque Yo iba a decir Me sentía tan mal Porque así Tan bruscamente Llegar No Y se paró Porque si usted El hombre Pienso yo Atención hombre Copien esto Por favor Papel y lápiz Hombres ¿Cómo pedir matrimonio? Según Néstor Coelho Seguro Papel y lápiz Hombres Machos Maculinos Varones Que va a hablar Néstor Coelho Usted el hombre El máximo líder Del mundo Hombre dominicano Dile Hombre dominicano Néstor Se cae el saco Señores Hacemos más que eso También Porque ustedes Pegan blood Se están muriendo De una fiebre Y nada más En eso En un día Nosotros hacemos Veinte cosas No mi amor Ya me tocaste La tecla Que se hunde Tu supita No se va a terminar El programa Ni te vas a desarrollar Porque no pueden Masticar chicle Y dar pedales Juntos Nosotros hacemos Veinte cosas Juntos Desarrollate Pero fue Dios Desarrollate Néstor Peleale a él No Claro Peleale a él El comentario Retráctate Néstor Y pídele Escusa A la diáspora Femenina Se equivocó Ustedes quieren Por encima de nosotros Y eso no es así Señora Somos iguales Néstor En el derecho No, no, no Somos iguales Espérate No somos iguales Espérate Óyame Si usted no está seguro Bella por favor Me estoy intimidando Con la mirada Por favor A los hombres Si usted no está seguro De que esa mujer Le va a decir que sí Le va a decir que sí No haga eso Usted va a tener que arrodillar Esta imagen ¿Te imaginas yo? No, usted tiene que estar seguro De esa mujer Prehablado Hablado Que usted ya Siente que ella Ha tirado el puya Porque ellas siempre Tiran sus puyitas No, no, no Que se quieren casar Yo lo hablo Con la doctora yo lo hablé Antes de yo incar Yo me le incé A la doctora No, no Claro Y le dije Nos vamos a casar Sí, sí La fecha de nosotros Está el tiempo Ah, ok Está el tiempo No, yo le dije así La doctora me dijo Ah, está el tiempo Y yo dije Bueno, ya la doctora dijo Que sí, nos vamos a casar Eso quiere decir Que tengo que ir a comprar el anillo Y ahí fue seguro Claro Ay, seguro Dice que un ejemplo Un ejemplo Dice que Un ejemplo Bella y yo Nunca hemos hablado De matrimonio Porque tal vez puedo hacer eso Yo no sé si ellos tienen algo Puede ser que sí Nabel y Marta Nunca hablo de amor Vaquero Vaquero está casado Vaquero Entonces Vengo yo Porque Está muy bonita Por tener un romance Con Bella Y le pido matrimonio Bella no tal vez No me vea con el desafío Entonces vengo yo Y me guayo Un soldado caído Hay hombre No, pero eso es un video Porque Nabel Estos muchachos son te libres Nabel yo creo que he casado No, no, no he casado No, no he casado No, no he casado No, tú estás pegado No, no, ahora mira A ver Los tigres en la red Te están diciendo el guay Trata El soldado caído De aclarar eso Si es un video o no Porque los tigres están allá Tú sabes O sea que a los tigres Les gusta gustar Es un video Y la canción Me quité Tú sabes que es muy difícil Que le digan que no Muy buena A ver, escúchenla ¿Qué? ¿Cómo así Nesto? Oye, para mí que a Nesto Le faltaron vacunas Cuando niño Mínimo O tomó agua de parto Cuando se le rompió La casa Tú te la jingaste A la esposa tuya Neto Y yo no me he casado Pero yo me voy a casar Pero tú sabes que es una película Que lo mío es No, Neto fue A las 11 te busco ¿A qué hora? A las 11 de la noche Recoge todo En el palo de luz De la esquina Ahí tienen que montar Te rápido Porque están atracando Ahí Móntate Venimos a jugar La ropa mañana Eso hace eso Nos dice que es bonito Eso viene después Tú sabes Ya con el tiempo Con el tiempo Un anillo Cantando Don Omar En un estadio Ah, pero la boda ¿Cómo que se llama? La boda No, la del pueblo No Mira, uno tiene que marcarlo La del cronista deportivo A ver, Franklin Mira, va Es un alfiler Delante de la de Néstor Oye, Don Omar En un estadio O bebé Atención Don Julio Y Julito Señores No, no Cuando sucedan Esos momentos De usted casarse Tiene que ser Que la mujer No lo olvide No, no Pregúntalo 10 veces Es más que sea allá Que la pasen por ahí Que ya te lo acuerden Tú cuentes 20 años Se dejan Entonces Que la pasen por ahí Sí Porque oye Que el artista Que usted le pidió permiso En una tarima Y le puso Y el hombre ahí Y ella pensaba Porque ellas son así Yo lo que creo que Cuando tú te vas a casar Con alguien así Ella te lo tiene que Recuerda de varias veces ¿Cuánto cuesta ese micrófono? Oye Mira, no, no ¿Cuánto cuesta ese micrófono Flaco que tiene Néstor? Tú tienes que sentir Cuando una mujer está para ti ¿Y de cuánto cuesta ese micrófono? Ah, mira Pero mira El artista lo hizo también El guayado No, yo lo hice Porque si O sea que pavisa O sea que eso es bueno No, es que pavisa Todo el mundo es inca Para avisa Todo el mundo es inca Y que tírame la vejilla Para atrás Y la caballa Pétalo de rosa Un preto Mira Se basa Cuando es pavisa Se basa de pretamita Usted tiene que liarse primero Usted coge un pretamita Hasta el cuello Y sin saber Si te va a dar la vista Fulano Ese es el que va a pagar La cabaña Ese no me lo toque Que ese es para la cabaña La piscina La foto Si las flores Después No, este es para la cena Con Carlos Rossi Este es para la cena Llamo a fulano Que confirme Que ella apaga los teléfonos Que no me apague ese teléfono Que para la cena La foto Entonces la celebración Siempre los coros Como son coros fútiles Y Abacen dice Si, ya No Yo espero que la esposa de Néstor Esté viendo este programa Hoy Hoy precisamente Gracias De cómo pedí matrimonio Con Néstor Coelho Como que Néstor sabe mucho Bueno, vamos A una pausa Y cuando retornemos Tenemos tecnología Visagera por ahí ¡Gracias!